El sobrino de Cantinflas, fue sacado con lujo de violencia, hace unos días del concierto de El Potrillo. En distintos portales de noticias se dio a conocer la información, y se habló, incluso, de un secuestro. En entrevista con el programa de televisión, Sale el Sol, Giovanni Barrios Moreno detalló que personal de seguridad de Alejandro Fernández lo agredió antes de sacarlo del recinto entre empujones y golpes, y lo peor de todo, es que él aún desconoce cuál fue el motivo de la agresión. Como en la séptima canción me paro y se me acerca una persona, me comenta ya sabemos quién eres, vamos para afuera, dijo Giovanni, quien es activista en la búsqueda de personas desaparecidas. Giovanni afirma que, ante la insistencia de varios hombres de que abandonara el lugar, el alertó a las autoridades de, organismo de protección, de la situación, pero la llamada de auxilio no paró la agresión del personal de seguridad. Uno de los que estaban ahí, me tira por la espalda y me comienza a ahorcar, y me sacan, explicó el Giovanni Barrios Moreno. Giovanni, ante lo sucedido, dijo que ya levantó una denuncia penal señalando a, el potrillo, como uno de los responsables, porque es el evento de Alejandro, él sabe quién lo contrató, él sabe. El activista en la misma entrevista explicó que nunca estuvo desaparecido por 11 horas, siempre se encontró en la casa de su hermano, argumentando que no se comunicó con sus familiares porque no sabía, lo que había en redes. Giovanni Barrios Moreno indicó, que no le interesa lucrar con lo que le sucedió, solo buscar el resarcimiento del daño económico, ya que pide que le regresen su casi 6 mil pesos que pagó por el palenque de El Potrillo y maltrato a su celular. En esta nota.